Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta subsección de deportes. Yo soy Alma Velasco, como siempre, súper contenta de estar con ustedes. Estamos iniciando una semana más en esta sección y quiero informarles que el breve receso que se tomaron las diferentes ligas este fin de semana ha culminado, pues el próximo fin de semana habrá roles, así que estén muy al pendiente este próximo jueves para saber dónde y a qué hora serán los próximos encuentros de la Liga Tess y Uteca, de Fútbol Mini Soccer, del Ibatess y también de nuestras chicas voleibolistas de Blanca Pumarino. Quienes sí tuvieron jornada importante este fin de semana fue la Liga Premier de Chignofla. Aprovechando, quiero mandar una felicitación enorme al equipo Charco, quien ganó el día de ayer 5 goles por 4. Muchas felicidades, chicos. Sigan demostrando que con perseverancia y que con mucha fuerza y talento se ganan los partidos. También queremos felicitar a las Jarochas de Veracruz, quienes el pasado sábado obtuvieron el campeonato en este triangular que se llevó a cabo en el gimnasio 20 de noviembre. La final se jugó entre las Jarochas de Veracruz y las Princes, donde el marcador favoreció muchísimo a la visita, 61 puntos por 51 puntos. Muchísimas felicidades, chicas. Quienes también le están echando muchísimas ganas en cada uno de sus entrenamientos y los encuentros que tienen, son nuestros chicos de este Forteza, quienes enviamos un cordial saludo mostrando aquí el equipo estrella. Y hablando de nuestra filial del Pobla Nostral, la damos directamente con nuestros camoteros, quienes ganaron una importante jornada este fin de semana. Pues se enfrentaron ante el Cruz Azul allá en casa, en el Estadio Coptémoc y terminan derrotándolo dos goles por uno. Y como ya es costumbre, el Cruz Azul pierde el encuentro en el último minuto. Cruz Azul soñaba con entrar a Liguinha, así que inició el partido con toda la energía. Con apenas cinco minutos de juego, Rafael Baca abre el marcador con un impresionante gol de Palomita. Nos vamos así al medio tiempo y al regresar, Domínguez iguala el marcador con un espantoso autogol al minuto 57. Cuando pensábamos que el marcador iba a quedar de esta forma, llega al Puebla y anota un impresionante golazo. El encuentro culmina dos goles por uno, favor los camoteros. Con esto, el equipo Puebla queda a tres puntos de terminar con la pesadilla del descenso. A pesar de que el equipo Puebla sigue en lo más profundo de nuestra tabla, con una victoria más, se despide por completo de la posibilidad de descender a la segunda división. Con esta información nos despedimos. Muchísimas gracias. Yo soy Alma Velasco. Continuamos con más en Informativo 9.